Bienvenidos Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Contamos como invitado con el alcalde de Navacarnero, José Luis Isabel, del Partido Socialista. Gracias por su presencia. Gracias a vosotros por invitarme. Y como entrevistadores tenemos a tres alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi. Son Ainara Familiar, Alberto Díaz y Miguel Ángel Fernández. Estos últimos son vecinos de Navacarnero. Comenzamos con Ainara. Lleva más de un año siendo alcalde. ¿Qué sabe del anterior Veltasar Santos? Le conozco desde hace muchos años. Yo fui anteriormente alcalde de Navacarnero durante 12 años. Cuatro años anteriores fui teniente alcalde. Y ahora en la actualidad no sé nada de él. Nada más que alguna noticia a través de los juzgados de las imputaciones que tiene en este momento. ¿Qué nota se pondría a este primer año de elegir la Tudad? Bueno, con un 5 ya me conformo. Pues la situación era muy complicada y muy difícil. Y por lo menos el ayuntamiento está viabilizado económicamente y podemos empezar a funcionar. ¿Por qué han sacado los contenedores a la calle cuando estaban enterrados? Bueno, los contenedores siguen enterrados. El problema de la basura es que había un contrato que el ayuntamiento no podía hacer frente. Era prácticamente el 50% del presupuesto municipal y ese contrato nunca se pagó. ¿Qué sucede? Que esos contenedores soterrados nunca se repararon, nunca se limpiaron. Son pozos de absoluta podredumbre y algunos han negado a trabajar en esos pozos. Y yo creo que independientemente del problema que Navalcarnero tiene, de no pagar, de las basuras, del desastre presupuestario que hay, es cierto que prácticamente todas las ciudades de España se están eliminando los contenedores soterrados. Por la carretera cuando vuelvo a casa del cole siempre veo las obras para el tren de cercanía. Pero no acaba nunca. ¿Vamos a tener tren en Navalcarnero algún día? Mira, cuando se construyen las ciudades o se hace ciudad, pues hay que tener en cuenta que se están construyendo viviendas, no para hacer negocios privados con esas viviendas que son muy legítimos y hay que hacerlos, sino para que vivan ciudadanos. Entonces en Navalcarnero no se hizo eso así. La comunidad de Madrid nunca debió haber permitido construir esas viviendas si no estaban garantizados los equipamientos y los servicios. Parece que hay más sintonía en cualquier caso, ¿no? Con Cifuentes. Evidentemente el planteamiento con la comunidad actual es distinto. Tampoco tienen el mismo grado de responsabilidad. Es cierto que es el mismo grupo político, pero no son las mismas personas. Entonces la responsabilidad a nivel personal de lo que ha sucedido en Navalcarnero lo reconocen. Pero claro, es un problema de recursos y luego es un problema legal. ¿Qué va a ser para los vecinos de los nuevos barrios? Pues lo primero que queremos hacer es solucionar el problema, no ya del tren, que estamos en ello y ya os he contado los condicionantes, pero los problemas de los accesos. Daros cuenta que para entrar a los nuevos barrios, vosotros conocéis bien en Navalcarnero, hay que irse, hay que pasar por de largo de esos barrios y en Navalcarnero y dar una vuelta que implica 5 o 6 kilómetros, porque no hay ni siquiera conexión directa. Pero bueno, en este tema estamos en solucionar el problema de los accesos y el problema de los transportes y hemos empezado un plan de empleo que ya ha empezado a entrar gente, aun con la falta de recursos que tiene el ayuntamiento, en el que se van a hacer alguna instalación deportiva, se van a hacer algunos parques, se van a hacer acondicionamientos de aceras, se quiere buscar alguna solución para que se instalen consejos de barrio, en el que ya empiecen a tomar decisiones los propios vecinos, organizándose entre ellos y en principio eso es lo que está programado a corto plazo. A mí todos los meses me ponen una vacuna para analesia en el centro de salud. Siempre hay mucha gente y el sitio es muy pequeño para tantas personas. ¿Van a tener un centro de salud más grande? Vamos a ver, la demanda del centro de salud en Navalcarnero, muchos votos son pequeños, pero cualquiera que conozca Navalcarnero, cada vez que había unas elecciones se prometía que se iba a hacer el centro de salud. En concreto, la presidenta anterior de la Comunidad de Madrid le inauguró dos veces. Bueno, este año, en el año en que estamos, hubo una moción en la Asamblea de Madrid, una moción que presentó el Partido Socialista y que apoyaron Ciudadanos y Podemos, por el que se ha aprobado la construcción de un nuevo centro de salud. En los presupuestos que se han aprobado, se aprobó por todos los grupos de la Asamblea de Madrid, la construcción de un centro de salud en Navalcarnero y en Arroyomolinos. Y ahora parece ser que ya está aprobado el centro de salud, los terrenos los tienen a su disposición y que no se va a tardar ya mucho en hacer. Creemos que el año que viene, este año que entra y el siguiente, puede estar terminar el centro de salud. A mí me gusta mucho jugar al fútbol, pero el césped del Mariano González y de los Manzano está estropeado. ¿Lo vais a anular? Se está arreglando, o sea, lo estamos arreglando por cuartos. Navalcarnero en estos momentos es el ayuntamiento más endeudado de España. Navalcarnero tiene una deuda superior a los 217 millones ahora, que además teníamos un presupuesto de 35 millones de euros cuando se recauden alrededor de 20 o 21. Es lo primero que hemos tenido que hacer, muchos recortes, porque no nos podemos gastar más de lo que tenemos. Y ahora en los Manzanos hay un contrato por el que, tanto en los Manzanos como en el campo de fútbol de Navalcarnero, se va a hacer por cuartos y dos veces al año se va a hacer renovación completa del césped. Pero lo hemos tenido que adjudicar a una empresa que es prácticamente cinco veces menos de lo que nos cobraban otras empresas por hacerlo. Pues es muy fácil, hacemos todo el césped de una vez y no hemos podido. ¿Qué va a ser para que las chicas de Navalcarnero no sepan? Bueno, yo creo que en Navalcarnero hay un programa deportivo muy amplio y hay muchas actividades. Yo ahora los datos no los voy a dar, pero todo lo que es participación, todo lo que nos está costando recursos, todo eso se está moviendo mucho. En Navalcarnero prácticamente hay acceso ahora y vosotros lo sabéis. Hay chicas que hacen deporte. Sí, yo creo que en Navalcarnero ese tema sí se está trabajando con mucha fuerza. Mi hermano tiene 13 años, ya ha empezado a salir con sus amigos, pero no tiene sitios de un país. ¿Ha empezado a hacer algo para chicos como mi hermano? Yo más que sí que está bien tener locales donde la gente se pueda reunir, yo lo que sí que creo es que hay que hacer muchas actividades de este tipo, muchas actividades culturales, muchas actividades deportivas. Hay que intentar hacer que la gente joven poco a poco vaya participando en sus asuntos, que se acostumbren desde que son pequeños a aquellas cosas que les interesan organizarse, en clubes deportivos, en clubes culturales. Y pues sí, habrá que pensar en esos temas. Con este panorama, ¿por qué decidió volver a ser alcalde? Bueno, yo había sido ya alcalde. Entonces, cuando yo empecé en esto con 26 años. Yo fui muy joven, con 30 años era alcalde. Lo dejé, he tenido otro tipo de actividades. Pero la verdad es que cuando yo he estado fuera de Navalcarnero mucho tiempo y vuelvo y veo determinadas cosas, pues no me pude estar quieto. La buena política es sentir la satisfacción de estar haciendo cosas por los demás. Ya fue alcalde en los años 80 y 90. ¿Ha cambiado mucho la política durante esos años? Yo sí, yo para que os voy a decir lo contrario. Yo pensé que era inimaginable que hubieran pasado las cosas que me he encontrado. Los ciudadanos no hubieran tolerado las cosas que se han estado haciendo en estos últimos años. Pero la política cambia mucho, no tiene nada que ver. Ahora hay más partidos. Vamos a ver. Medios de comunicación, internet, es radical el cambio. Yo creo que hay altavoces, vamos, o espejos, hay muchos espejos distorsionantes. Antes las cosas eran mucho más evidentes, mucho más sencillas. Y para mí la nueva política es problemas encima de la mesa. Analizar los problemas desde la perspectiva del beneficio hacia los ciudadanos. Menos politización, menos partidismo respecto a los problemas, menos eslogan, menos hashtag, menos utilización de los medios. Y resulta que yo con lo que me he encontrado es con lo contrario. ¿Qué se puede hacer para que los jóvenes de Navalcarnero puedan trabajar y vivir aquí? ¿Qué se puede hacer? Pues tenemos que hacer zona industrial. Date cuenta que en Navalcarnero durante 20 años hoy existen las mismas zonas industriales. Y hay una zona industrial enorme en Casa Rubios del Monte porque se la llevaron a no poder... Estas cosas, incluso estos pueblos de aquí alrededor, también han aprovechado que Navalcarnero estaba inactivo en ese sentido. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Yo, con sanear el ayuntamiento, sentar las bases, estructurar un poco el ayuntamiento y empezar a desarrollar un nuevo plan de ordenación, que mal que eso, va a haber bastante, pero las consecuencias van a durar años. Muy bien, pues con esta última pregunta, alcalde, alumnos del Colegio Calvi, finalizamos este programa de Escuela de Periodistas. Gracias por la presencia del alcalde de Navalcarnero, gracias a vosotros también. Y finalizamos también esta temporada de Escuela de Periodistas. Gracias.